Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. Es un placer saludarlo el día de hoy, que es viernes 21 de febrero del año 2020. La temperatura en la capital de la República Mexicana, de verdad que es impresionante para esta época. De no creerse, estamos a 24 grados centígrados en la capital de la República Mexicana. En la zona de la franja fronteriza del norte hay una temperatura, por supuesto, mucho menor. Las máximas están en 14 aproximadamente, así que hay, por supuesto, un poco más de frío. ¿Y qué le puedo decir? De verdad que poco a poco, como se han ido revelando los detalles del homicidio de la pequeña Fátima, después de la entrevista que tuve el día de ayer con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, después de leer algunos testimonios, el trabajo de mis compañeros, uno no puede de verdad entender o creer que pueda existir gente que esté tan mal de la cabeza como para infligir tal tipo de daño a una pequeña de siete, siete meses, de siete años, perdóneme. Yo ayer lo pensaba y lo estaba reflexionando el día de hoy por la mañana con usted y me imaginaba esos últimos momentos de Fátima. Me imaginaba en un entorno de gente total y absolutamente enferma, en un entorno de gente totalmente distorsionada de la realidad, con falta de ética, con falta de moral. Me imaginaba qué es lo que pudo haber estado pensando cuando le estaban desgarrando el alma, ya dije usted el tejido, le estaban haciendo pedazos, un enfermo mental ayudado por su esposa. Me imaginaba o pensaba también, pues cuál habrá sido el pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Las lágrimas, el dolor, la desesperación, el no entender, el no saber, el culpar, no sé, a sus padres porque no estaban ahí, porque nadie la había rescatado. Pero creo que si Fátima tiene asesinos, somos todos, es la sociedad mexicana. Si Fátima verdaderamente tiene que reclamarle a alguien que no la ayudó, es a nosotros, a todos en su conjunto. Yo rechazo totalmente que este caso sea politizado, yo rechazo totalmente que sea utilizado para llevar agua al molino de algunos partidos y culpar al presidente de la república y empezar con esas guerritas, porque creo que ni Fátima ni ninguna de las mujeres de este país se merecen, las que han perdido la vida de esta forma, se merecen ser usadas como un botín político. Me parece un acto asqueroso sin duda. Lo que se ha sabido es que, según las declaraciones de la tía de este imbécil, del famoso Mario, pues habría sido llevada para que fuera la novia de Mario, por parte de su propia madre. Y cuando se dieron cuenta que la estaba buscando todo el país, decidieron matarla, no sin antes, por supuesto, haberla violada en varias ocasiones y haberle causado un daño brutal a su cuerpo. Su alma, pues bueno, yo creo que su alma estará ya en otro plano y estará tratando de entender por qué hay tanta maldad en este mundo. Pero también yo quiero tratar de entender cómo puede haber tanta maldad en nuestra clase política para llevar a la arena, a la arena política precisamente esto. Yo se lo he dicho, quieren ayudar a los políticos, lejos de estarse culpándolos a los otros, de estar haciendo cálculos sexenales, de estar subiendo la pena de los 60 a los 65 años, de protestas con los zapatitos rojos ahí en la tribuna. Hagan comisiones y vayan con las madres de las víctimas, con los padres de las víctimas. Vayan y platiquen con ellos, vayan al Ministerio Público y vean si están verdaderamente preparados para integrar una carpeta de investigación, si están verdaderamente preparados para recibir a una mujer que acaba de tener el shock de perder a su hija en condiciones verdaderamente impresionantes. Vayan y revisen en los juzgados cuál es el estado de las carpetas de investigación que fueron judicializadas como feminicidios. Vayan y hablan con los jueces y sensibilícenlos. Vayan a cada uno de los estados de la República. Hay muchísimas mujeres que han sufrido esto, nada más en el último año estamos hablando de 1060. En el último año también del 2018 al 2019 un aumento del 17% en el feminicidio. En los últimos cinco años, del 2015 al 2020, un aumento del 137%. Como para que ustedes estén haciendo el payaso. La verdad da muchísimo coraje.